La pandemia se ha extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Ellos fuera de control, gente siendo apareada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Estos son los archivos que os Neilchat cafó en su parte del sofá en su parte del suyo. Estos son los styling de la corporación. Estos son los problemas clave que forman los cimientos de la corporación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tres días más y adiós a esta ciudad ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Jill? ¿Por aquí? Brad. ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad, tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla, porque hay tantos infectados. ¡Brath! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! Son demasiados. Son demasiados. ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No. ¿Cómo lo sé? ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Ve! Dios mío. Señor sí, poina. ¡Ve! ¡Siempre! ¡Suscríbete! 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 Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarme. ¡No voy a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí, que ser el almuerzo de uno de esos engendros. Así que déjame en parte. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Tranquila, te tengo ¿Quién eres? Soy Carlos y te estoy rescatando Vamos, te llevaré a un lugar seguro Creo que estamos a salvo Eso espero Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro ¿Es seguro? Estoy bien Espacio personal, vale, lo entiendo Vamos No me jodas ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto algo así Pero no es un zombi No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada, es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¿Qué tiene de malo Umbrella? Madre mía Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo Oye No tengo ni la menor idea de eso Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Vamos Es por aquí Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es... Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Polly Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rana Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Mierda, Capitán Le quitaron un buen cacho Nada que vaya a echar de menos A la superficie No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. No, 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 no. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. No, no, no. 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 Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarte. Jódete. Tengo que apagar esto. ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ni pensarlo. Si tuviera mi ganzúa. ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. Creo que este es el edificio. Carlos, estoy en la sala de control. ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la Super Polo. Dalo por hecho. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Gracias por ver. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buen trabajo, Super Polly. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Sí. Ahora que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. No, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. Jill, no. Maldita sea. Valor. Viene a por práctica. No, no. 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 ¡Ah! ¡Ahora o nunca! ¡Ah! 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 ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! ¡Ah! 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 Necesito otra salida. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! Voy a quemar esta ropa. ¡Eh! ¡Eh, Dios! They're coming! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Carlos! ¿Me oyes ahora? ¡Gil! Gracias a Dios ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido ¡Genial! El metro Está listo. Nos iremos en cuanto llegues. ¿Sabios alarmas? ¿Sabios alarmas? Tengo que salir. Y rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gil! ¿Estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir ¡Estás de coña! ¿No lo habías matado? Eso creía ¡Gil! ¡Gil! ¿Estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón Ve a la estación ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada Confía en mí ¡Estoy nervioso! ¡Gil! ¡Gil! ¡Por aquí! ¡Gil! 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 ¡Olvídate de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate Eh, tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí Estarás a salvo ¿Qué hay de ti? Por lo visto Por lo visto No creo que coja el tren ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto ¡Buen trabajo! Tu reputación es merecida Entra, el tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazaniel Bar No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá Adelante, Iros No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos No creerás que un chupatintas como Bar Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? No hay algo más Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo Vamos, por ahí Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí ¡Nicolai! Fuera de mi tren Escoria Ha pasado un rato El metro estará ya fuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría, Romeo Esto es la comisaría de policía ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio Brad, ¡alto! Té No puede ser ¡Tú también! Lo siento Perdón Mierda, cerrada Abre esa puerta Yo me encargo de este Ven a por mí ¡Abierto! ¿Es de Stars? Podría ser útil ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé, ni me importa Tenemos trabajo Si la información es correcta Bard estará en la oficina de los Stars Hay que detenerlo y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto Veo la oficina de los Stars Recuerda Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate Es más bien Búsqueda y arresto Bien Bueno es saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua Qué ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo ¡Eh! Ten cuidado Sí Tú también ¿Qué ha pasado? ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi Se habrá ido En fin, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Té, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ven con cuidado. ¡Suscríbete! 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 Poden disparar a policías Mierda, ¿cerrado? Poden disparar a policías 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 ¡No! Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. ¡No! Mejor no. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. ¡Ha cubierto! ¡No! ¡Como uno a uno! ¡Pojan número! Vamos, es un coñazo Esta cosa Es un coñazo Es un coñazo Es un coñazo Es un coñazo Doctor Barth Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha, envía a los Stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella están matando a los investigadores Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador A ver si puedo localizar al doctor Necesitaré tiempo Mira a ver si podemos usar algo No es problema 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 ¿La de la primera fila es Jill? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Soy la única con vida? ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Han muerto! ¡Gil! ¡Gil, que ha forzado! ¡Gil, contesta! ¡Gil! 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 ¡Rindate ya! ¡Adiós! Vale, ahora vas a ver. ¡Trámate! ¡Carlos! ¿Sigues ahí? ¡Venga ya! ¿Me vas a fallar justo ahora? ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¡Sigues! ¡No! 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 No, 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 no. Señorita Valentine. Jill. Eh, respóndeme. Maldito sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bard puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Está cerca de tal lugar. No, Dios mío. Hay lo que pasa. Cómo. Hay lo que pasa. Hazlo. Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. Tirell, ¿dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Bienvenido a la oficina del Dr. Nathaniel Barth. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Dr. Barth, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido. Maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo... lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. Vaya fantoche. ¡Bard! Tyrell. ¡Bard está muerto! Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... y es un sí bien jodido si les llevamos la vacuna antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. ¡Por aquí! La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. ¡Tayren! ¡Ahora! ¡Deprisa, ya casi estamos! ¡No! ¡Por fin! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Dios, ¿los fabrican aquí? ¡Estos son Tyrants! ¡No, no, no, no! ¡Aparta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor, extraiga la vacuna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios es este lugar? ¿Qué demonios es este lugar? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Sí. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 Sí, ¿eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del octavo tanque! ¡Sorpresa, gilipollas! ¡Gil, ahí viene la grúa! Úsala para trepar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gil, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¡No! 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 ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones, pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimento. Justo lo que buscaba. Enfriamiento en proceso. Por favor, reactive las fuentes de energía. ¡Mierda! Necesita que vida. Lo has notado, ¿eh? ¿Quieres más? No, 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 no. ¡ świata! Dos fuentes sin activar. ¡Vamos! ¡Te devolveré a donde perteneces! ¡Vamos! Una fuente sin activar. Todas las fuentes han sido activadas. ¡Vamos! 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 ¡La próxima vez! ¡Ven yo a la niñezca! ¡No! ¡No! ¡Hasta nunca! ¡Vamos! ¡No puedo dejar que Nicolai escape con esa vacuna! Espero que Carlos lo haya atrapado. Todavía puedo alcanzarle. Todavía puedo. ¡No! 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 ¡No me detendrás! Te prometí esto, ¿verdad? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para irme Adiós, señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta ¡Gil! ¡Gil! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Eso es! Sí, se acabó. Nos vemos, Racon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Gracias por ver el video.